A la selección musical del momento La orquesta ¡Los super brillantes delante! ¡Los Peter Justo Olivares! ¡Y ahora cantamos todos muchachos! Fuiste tú, que no quiso quererme Y fuiste tú, que no quiso amarme Como te amaba mi corazón Como te amaba mi corazón ¡Otra vez! ¡Otra vez! Fuiste tú, que no quiso quererme Y fuiste tú, que no quiso amarme Como te amaba mi corazón Como te amaba mi corazón ¡Arriba, guacapulá! ¡Eso! ¡Así se baila! ¡Así se goza! ¡Sorbecito, sorbecito, sorbecito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡De aquí para allá! ¡De allá para acá! ¡Échale, échale, échale! ¡Fuentecita! Este es el ritmo que a ti te gusta Te hace bailar Te hace gozar ¡Lleva, lleva! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¡Sigamos bailando! ¡Y dice! ¿Quién le dices a ella? ¡Ajá! ¡Ese corito! ¡Ese corito! ¡Qué le dices a ella! ¡Qué le dices a ella! ¡Ajá! ¡Ajá, espéla! ¡Qué le dices a ella! ¡Ese corito! ¿Qué le dices a ella? ¡Y todos nacimos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Con el compadre Eder León! ¡Y la compadre Yadina Cayetano! ¡Bailando está César León y esposa! ¡Aquí les leo mi esposa como goza! ¡Y el pasito sexy de nuestras bailarinas! ¡Vicky, Brigitte y Nathalie! ¡Moviendo la cintura, moviendo la cadera, moviendo la cintura! ¡Así, así, 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 chiquitas! ¡Moviendo la cintura, moviendo la cintura! ¡Vamos ahora, Perú! ¡Baila, baila!